Hola, muy buenos días. Bienvenido al top 5 de las noticias de la guerra más importantes que han pasado hoy. Vale, comenzaremos con una cosa que están lanzando los medios occidentales y es que dicen que Vladimir Putin puede estar pensando en huir de Rusia. Bueno, por lo menos lo tiene planeado. Si pasa alguna cosa, se les vuelven ahí los generales o va mal la guerra, pues tiene pensado ir ahí, a la República Centroafricana. Por si no sabe dónde está. Quiere ahí un país donde no tenga, donde puedan venir por el agua. O sea, que tenga así muchos países que están fortificados, ¿vale? Y ahí dice que ha enviado 12.000 millones de pavos, o sea, de dólares, que los ha llevado a la República por si le pasa cualquier cosa. Que, pues tener ahí un sitio chuli, chuchuchuli. Y también dice que aquella zona donde supuestamente va a ir, o podría ir. Está con una vigilancia del Grupo Wagner, ¿vale? De la hostia. Bueno, pues muy bien. Y dicen que a lo mejor Putin va a visitar Centroáfrica dentro de poco, pues para ver qué tal están las instalaciones donde supuestamente... Bueno, veremos a ver lo que más. No sé, yo creo que es para rellenar periódicos, pero bueno, está curiosa la historia. La OTAN. Mira la OTAN, ¿cómo está en 1990? El topo ayuda. Y poco a poco se va. Nadie quiere ser militar. 65%. Es un 50% de baja en todos los países de la OTAN. Bueno, pues que están diciendo ahora de... Tíos, gente de la OTAN, tenemos que invertir más en defensa. Que ya vamos diciendo ya un porrón. Y están diciendo, a ver, ¿os acordáis que teníamos que invertir lo menos 2%? O sea, por lo menos. Pues ahora dicen que, mira, que lo del 2% eso ya se queda atrás. Habrá que invertir bastante más que el 2%. O sea, que en vez de convertirse en el mínimo, pues que tiene que ser la base con la que empezar a subir el porcentaje del PIB. Ya digo que cuando los países invierten mucho PIB en cosas militares, eso significa que va a haber hostias en el futuro, ¿vale? Porque no vas a tener ahí juguetes aparcados, ¿sabes? Tienes juguetes, te crees que es la hostia, alguien te tose, dices, ¿qué haces que voy a sacar mis juguetes a joder, lucir? Y entonces ya empiezan los hostias, ¿vale? Esto va así, esto es así toda la historia. Yo te aviso, cómprate un papel higiénico. Bueno, este papel higiénico no te vas a servir para nada. Ahora que te lo voy a comer. Y nada, que están invirtiendo muchos millones, llevan 9.791 millones de... O sea, en España, 9.000 millones presupuestados para defensa y lo van a aumentar a 12.000. O sea, van a casi, bueno, 4.000 millones más. Ha aumentado el 25% del gasto de defensa en España y pues ahora van a tener que invertir más. Porque Estados Unidos va a seguir presionando y esto ya sabéis cómo funciona, ¿vale? Pues nada, cosas que pasan. Luego, la guerra. Vamos a la guerra y te voy a contar dos noticias de los medios rusos, ¿vale? Que la embajada rusa ha criticado la reacción de Estados Unidos con todo el tema que te conté ayer de la ejecución de los soldados. Unos soldados rusos se rendían, se ponían boca abajo, ¿eh? Estaban los ucranianos ahí grabándolo. Y de repente en una de esas sale un soldado ruso con una metallota y empieza a disparar a los ucranianos y quiere unos cuantos. Bueno, pues después se corta el vídeo y aparecen todos los soldados rusos que estaban... Les habían rendido asesinados. Bueno, estaban todos muertos en el mismo sitio donde estaban. Entonces, Rusia se queja de que les han matado a bocajarro, que eso es un crimen de guerra, bla, bla, bla. Y pues Ucrania dice que no. O sea, si viene un tío y me dispara, pues mientras estaba matando a él, también maté a todos así a lo loco. Yo qué sé, es una situación un poco extraña, la verdad. O sea, porque no se consideran que están rindiéndose, porque hay un tío que me te está disparando, ¿sabes? Y entonces está... Pero Rusia dice que eso es un crimen de guerra y entonces dice, tío, Estados Unidos. O sea, macho, intentar hacer que ser un poco... O sea, si eso está mal, decirse a la Ucrania, ¿sabes? Que no pasa nada, ¿eh? Y que tenéis que ser un poco... Cuando hay algo mal de la guerra, siempre que pasan cosas contra Rusia, bien que lo decís. Estados Unidos, tío. ¿Qué va a decir Estados Unidos? Vamos a ver. Y luego, Lituania, que ha decidido no entregar a Ucrania obuses autopropulsados y baterías antiaéreas. Ya está diciendo que está empezando... Le va a mandar más cosas, pero el presidente ha dicho que... Bueno, el ministro de Defensa de Lituania ha dicho que tienen sus propias propuestas y sus argumentos para no entregar estos obuses autopropulsados y baterías antiaéreas. Creo que sí también ha dicho por qué, ¿vale? Esto es lo que pasa. Y ahora, en Rusia Today, te lo voy a poner un poquito así, pero lo vamos a ver ahora en Twitch, ¿vale? O sea, que si lo quieres ver... Rusia Today ha sacado un documental de los 20 minutos, que lo vamos a ver en Twitch ahora al acabar las noticias. O sea, que si lo quieres ver entero, luego te ves el directo de Twitch. En el que es un documental del grupo Wagner, del grupo este de mercenarios. Entonces, son imágenes de la guerra, reales, donde están con ellos unos reporteros, van con ellos y hacen una entrevista. Van hablando con ellos, en plan, yo qué sé, ¿cuánto les pagan? ¿Esois mercenario? Sí, ¿no? ¿Qué hacéis? No sé qué. Pues un poquito eso. Está muy bien grabado, la verdad. Es, pues, imágenes muy pros. Lo vamos a ver. Algunos me diréis, tío, eso es publicidad tal, pero rusa. Pues bueno, yo quiero ver la publicidad rusa, a ver qué hacen, ¿sabes? Así que si tienes curiosidad, lo vamos a ver ahora en Twitch, luego te lo pones, ¿vale? Pues nada, chicos, esas son las noticias. No lo puedo poner en YouTube, obviamente, porque pasan cosas, pasan cosas. Pero bueno, en Twitch estarán diferidos. Nos vemos mañana con más noticias, así que pásatelo bien y cuídate mucho. Vale, hasta luego, locopixas. Tú, 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 espera, espera, ¿qué casilla crees que está la pizza? Venga, del 1 al 10. 1, 2 y 3. ¿Has acertado? Bueno, pues mírate el vídeo de la derecha. Y si has fallado, pues el de la izquierda. Ah, y te recuerdo que yo sobrevivo gracias a las donaciones, así que métete en nuestra tienda. O hazte Patreon, que te mando muchas cosas a casa, como... El libro, carnet, gorro, bandera, tapas militares, pulsé escribiría en la oscuridad, pegatinas holográficas y mil movías más. Somos como la secta, pero bien. ¡Hasta luego, locopixas!